En los grupos de amigos siempre hay uno. Te cuenta lo que él ha vivido, lo que él ha hecho, lo que ha estado con tal chica y así. Y la verdad, el no tener que contar sobre haber hecho algo es como que te causa una presión. El que presume es como que le alza el autoestima, o sea, es como que se cree más varón. Y el que no es como que ahí está el virgen, el que no, nada. Que todas son vírgenes, supongo eso dice la profesora. La mayoría no son vírgenes y se comienzan a reír. Pero ya quieren porque a veces están que me preguntan a mí y me dicen cómo se siente o cómo es. Una de cuatro adolescentes en este país está iniciando relaciones sexo-coitales antes de los 14 años. El total de embarazadas que atendimos, el 21%, es decir, dos de diez, ya no era su primer embarazo. Hay chicas que a los 18, 19 años ya han tenido la experiencia de tres o cuatro embarazos. Que no necesariamente han terminado en parto, pero que sí han tenido un embarazo. Estamos hablando de embarazos no deseados en una relación de pareja de dos adolescentes, por ejemplo. Pero no quieren embarazarse. Pero tampoco han tenido información, no han tenido acceso a servicios o no han buscado necesariamente ellos. Entonces, ese embarazo no deseado que los resolvieron hoy, podría repetirse en tres meses. En el caso del Ecuador, cada año se presenta alrededor de dos mil embarazos en niñas menores de 14 años. Esto quiere decir que cada día, siete niñas menores de 14 años son madres. Y el 80% de estos casos son productos de abuso sexual. He ahí la importancia de que estos casos tienen que ser denunciados a la autoridad competente. Mi única preocupación era cómo contarle a mi mamá. Le tenía miedo a mi mamá, bastante miedo. A mí me bajaba mi menstruación junto con mi mamá. Y mi mamá se dio cuenta que ya eran dos meses que a mí no me bajaban. Y al próximo, ella ya se empezó a preocupar y fuimos a ver y ya tenía tres meses de embarazos. Solamente rezaba que viniera, que viniera. Y no, 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 venía. Me hice la prueba y salió positiva. Me quedé así impactada y me puse a llorar. Yo no le voy a decir nada a mis papás, nada, hasta que nazca, decía. Y mi hermana me decía, es una locura, ¿no? ¿Cómo vas a llegar con el bebé en brazos diciendo que estoy? Como toda madre, mal. No lo tomó bien, se enojó bastante conmigo. Comencé mi etapa sexual en el mes de enero, creo. Y salí embarazada en mayo. Tenía 14 años y ya lo cumplí en marzo mis 15. Sí sabía qué método sabía para cuidarse, todo eso, pero no lo apliqué. Fue espantáneo por ambos. Sí usamos preservativo. Quedé embarazada ya, se podría decir, por descuido. Antes de tener a mi novio, yo tuve sexo activo. Entonces yo no salí embarazada. No me protegí. Entonces salí embarazada a los 15 años y medio. Fuimos novios como 6 meses. Hay muchas relaciones que son casuales, pero que dan como resultado un embarazo. El uso de condón principalmente durante la primera relación sexo coital anda alrededor del 40%. Solo 4 de 10 lo están utilizando en su primera relación sexual. Un adolescente no está preparada para un embarazo. Y eso afecta tanto en lo que es el entorno familiar, sabemos que conlleva problemas con la familia. Mis tíos dicen que no quieren verme. Que si me van a ver, me van a golpear, no sé. Es que para ellos yo era como la más grande de todos. Así soy la más grande. Y querían que yo fuera algo importante para dar el ejemplo a todos mis hermanos y así como a primos. Y entonces cuando se enteraron me dijeron, entonces ejemplo vas a dar de embarazarte a corta edad. Ya no me miraban como antes. Siempre me echaban la culpa a mí que no tenía que ir a la escuela porque estaba embarazada. Que era mala influencia para las niñas más pequeñas. Bueno, en un principio me dijo mi profesora, las mamás de los otros niños. Decían que era mala influencia para ellas porque ya no se miraba como antes que iban a pensar que estar embarazada es normal. Y eso me decían todo el tiempo. Una chica embarazada se ve discriminada en el momento en que la familia, en que la comunidad y en la escuela identificamos que el embarazo ocurrió. De hecho, la principal causa de deserción escolar no se debe a que la escuela tenga restringida la entrada de adolescentes. Porque por ley no podemos dejar de brindarle la atención. Pero es la misma comunidad educativa quien se encarga de discriminar y presionar para que esta chica salga de la escuela o del colegio. ¿Por qué? Porque la vemos como el mal ejemplo para otras personas. Yo quería contarle cuando comencé mi primera etapa sexual, pero me daba miedo esa reacción. Y de mi papá, pues, no se sabe nada. Me abandonó cuando yo también era bebé. Tenía casi la misma edad de mi enamorado. Y bueno, la dejó también a mi mamá cuando salió embarazada. Y cuando dio a luz, la dejó. Y no se hizo cargo de niña. Fíjese que yo siento que está como repitiendo mi mismo caso. Porque yo a la edad de ella, ya la tenía ya ella. Y miro yo que, digo yo no sé en qué fallé. Porque, mire, mi mamá, mi mamá no me dio el apoyo que le he dado a ella. Un factor común de una embarazada adolescente es la pobreza, un ambiente familiar no muy propicio. Y es por eso que busca afecto en otra persona que llega al embarazo. Vi que mi rey la no me venía dos meses seguidos. Fui a la clínica y me dijeron que sí, que sí estaba embarazada. Y le dije al papá de mi hijo. Y mejor no lo hubiera dicho porque salió corriendo el pobre muchacho. Entonces ya no lo volví a ver. Pero el novio, cuando ha sido el novio que la embaraza, también se afecta. Porque entra en ansiedad y muchos novios deciden, me voy. Y por tanto, abandonan la situación. Yo al comienzo, es como que me tocó frío. No sabía qué hacer. Yo cuando ella estaba embarazada, siempre discutíamos. Cuando discutíamos a una vez, siempre yo me enojaba demasiado de mi hijo. Y como le dije, ese fue mi error. Dejarla sola en esos momentos. Y creo que no debía hacer eso porque sentía mal y también sentía mal a la bebé. Y le hacía mal a la bebé. Desde ahí cambió todo. Desde ahí ya, es como que me privé todo un año. No quería comer, no quería hacer nada. Creo que los dos estamos enojados mutuamente. Estoy saliendo con alguien, recientemente. Recién me di una oportunidad con alguien. Igual mi enamorado, en los primeros días venía. Me ayudaba. Pero luego ya no. Económicamente no me da dinero, no me da pensión, nada. ¿Qué edad tiene él? 16. Yo, que estoy en gestación, debo, creo que como el triple de lo que comía antes. Prácticamente corre ahí el gasto mi mamá. Él no. Entonces no hay de su parte y no sé cómo va a ser. Estoy hablando con mi mamá y prácticamente lo vamos a juiciar por alimentación cuando nazca el bebé. Un embarazo en niñas y adolescentes incrementa el riesgo para el bebé de tener una secuela a nivel físico, neurológico o de morir por causa de un parto prematuro. Es por eso que un bebé en estas condiciones tiene mayor riesgo de no desarrollar sus órganos y sistemas y por ende tener como consecuencia una deficiencia o una discapacidad. Cuando me tocó mi control de siete meses, me tomaron la presión y me dijeron que mi presión estaba muy alta. Y en eso fue que me llevaron al hospital, me internaron y me dijeron que yo estaba con comienzo de preeclampsia. Un adolescente necesita requerimientos para su crecimiento. Sumado a un bebé va a necesitar el doble de requerimiento. Por ende, el bebé va a tener mayor probabilidad de tener anemia en los primeros meses de su nacimiento y al tener parto pretérmino va a tener todas las consecuencias, pérdida de la audición, problemas visuales, problemas del desarrollo neurológico, problemas en el crecimiento. Mi hijo, como nació enfermo, todo el tiempo yo pasaba de hospital, de cosas para que me ayudaran al niño a poder caminar, porque mi niño no caminaba, él me retenía líquido, yo lo tenía que estar llevando al hospital a que le sacaran los líquidos retenidos. Ella nació prematura la bebé, de seis meses y medio. Un mes estuvo incubadora nomás. Ella tenía hidrocefalia en su cabecita, tenía líquido en su cabecita y estaba creciendo. Me dijeron que la tenían que operar de su cabecita para que eso pueda salir el líquido de su cabecita porque solo era un agua y su cerebro era muy chiquitito. Estaba todo listo para que la operen y ella ya a las siete de la mañana, ella falleció. Yo no sabía cómo venía mi hijo. Mi hijo venía con un diagnóstico porque es diagnóstico de gastroquisis. Mi niño venía con todos sus intestinos de fuera, venía con todo su estómago abierto. Entonces yo quedé en shock cuando yo tuve a mi hijo. Le hacen la primera operación y la operación no le funciona, lo vuelven a operar una segunda vez. Estuvo tres meses hasta que le hicieron el cierre total. Aparte de eso, de que yo tenía a mi hijo en el hospital, yo estaba cursando octavo grado. Las cosas de tarea, como estar cuidando al niño y que yo pasaba todo el tiempo con el niño, ya la escuela se me complicó. En el tiempo que yo estaba en el hospital, yo estaba haciendo mis tareas, pero tenía que estar más al pendiente de mi hijo. Todo ese tiempo que estuve en el hospital, yo sufrí. Porque no todo el tiempo tu familia te va a ayudar a cuidar a tu hijo. Una chica que de ser todo el centro escolar, tendrá menos oportunidad después, en su vida posterior, de accesar a un trabajo digno y además bien remunerado. Va a frustrar sus proyectos de vida. Todo se le desmorona, ¿no? Porque tenía de repente ya planificado tener una profesión o lograr un estatus económico a base de esfuerzo. Sin embargo, se trunca con el embarazo. Yo creo que piensen bien lo que van a querer para su vida. Porque si lo que van a querer es estar atadas a algo, porque tener un bebé para mí es atarte a algo para toda tu vida. Sin tener opción a más cosas, pues bien. Pero si no, aprovechar cada etapa de tu vida, porque hay etapas para todo, creo yo. En tener claras las metas que tú quieres en tu vida, como una universidad, un trabajo, llegar lejos, formar una familia, pero todo esto teniendo tú como un previo planeamiento a esto y que no sea porque sí, porque ocurrió y ya. Y no era algo que tú tenías en mente hacer. Prevención del embarazo es apoyar la integración de la familia. Y eso implica cómo darle el espacio de confianza a sus hijos, a sus hijas, para que le hablen de lo que está ocurriendo con su vida. Si un niño tiene un diálogo abierto en su hogar, los padres también tienen información adecuada. Es un espacio de educación. Cómo promovemos el proyecto de vida de adolescentes. Eso también es prevención del embarazo. Porque cuando yo le dejo claridad a un adolescente sobre cómo se mira en 5 años y qué implicaría la presencia de un embarazo en este momento, claro que nos va a decir, no, mire, entonces ya no pudiera cumplir con mi proyecto de vida. Perfecto, entonces, ¿qué vas a hacer tú para prevenir un embarazo? Y muchas veces vamos a llegar al tema de métodos anticonceptivos. Si tienen sexo activo, lo que deberían de ser es, nada cuesta ir a un centro asistencial o a alguna clínica, preguntar, eso no da pena. Es para su misma protección y seguir su vida adelante, para prevenir un embarazo, porque los niños son los que vienen a sufrir al mundo. Y uno sufre con ellos aparte. No sean niñas cuidando a otros niños. Es importante conocer que ahora más adolescentes acuden al establecimiento de salud a recibir información y asesoría de cómo vivir una sexualidad responsable. Además, existen más adolescentes que vienen y acceden a métodos anticonceptivos de manera rápida. Hablar de métodos anticonceptivos no es promulgar el uso o el inicio de relaciones sexuales tempranas. Ya les dije, una de cuatro personas inicia relaciones sexuales antes de los 14 años. Ya lo hicieron. Es decir, sin que les demos una intervención que podría, para las personas, hacerles pensar que van a iniciar relaciones sexuales, ya empezaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que ya empezaron? Darles la oportunidad de que conozcan información sobre los métodos disponibles para prevenir el embarazo. Yo como mujer, primeramente creo que, obviamente, tener nuestro lugar clarísimo y no rebajarnos ante nadie, ni hacer cosas que no queremos por el hecho de ser mujeres y que hay que hacer lo que nos digan, sino tener muy claro lo que somos y el valor que tenemos ante la sociedad. Yo decido cumplir mis sueños. Yo decido cuidarme. Yo decido qué hacer con mi vida. Yo decido no arriesgar mi futuro.